Vamos a dar inicio a la segunda. A cargo del doctor Isaac Howley y el doctor Enrique Rey. El doctor Isaac Howley es ingeniero químico, doctor en psicología, miembro de la Sociedad Teosófica desde hace más de 40 años. Fue antiguo secretario general de la sección mexicana, conferencista internacional y autor de muchos libros de contenido teosófico. El doctor Enrique Rey es médico con especialidad en psiquiatría miembro de la Sociedad Teosófica en México, conferencista internacional, autor de los libros de contenido teosófico e investigador en las ciencias del comportamiento humano. Actualmente es presidente de la Federación Teosófica Interamericana. Nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de tenerlos con nosotros esta noche. Queridos hermanos, tienen la palabra. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos y vamos a tener nuestra conferencia. Tanto Enrique como yo estamos muy contentos de ver a compartir con ustedes en estos días. Y este tema sobre los retos que enfrenta el buscador espiritual, creo que a todos nos atañe porque siempre hemos, a pesar de que pudiéramos haber empezado yo por la luz hace cuarenta y tantos años, pues no dejo de tener normalmente los vaivenes que enfrenta todo estudiante. Desde los más sencillos que fueron los primeros pasos hasta cuando vas adentrándote en cambios muy fuertes que se van dando y que no deja, eso no deja que se olvide que los retos siguen estando ahora quizá mucho más fuertes en algunos aspectos, más exigentes yo diría para la estructura personal. Y aunque ves el mundo de otra forma, la intensidad con que ves el mundo entre los 20 y los 30 años, pues no la ves igual a los 75, 76 años que yo tengo. Quizá a la vez con más calma, con más serenidad y con menos apasionamiento, aunque el cuestionario hablaba de apasionamiento, pasión, algo que a mí me definía cuando era muy joven. Pero es parte del proceso. Y esta presentación que vamos a iniciar con este diagrama, antes de ello voy a dejarle la palabra a Enrique para que también haga la entrada. No, pues buenas noches a todos. Vamos a tener nuestra segunda conferencia aquí en Mochabamba, estamos muy contentos de estar acá. Muchas gracias, Subo, por la presentación, a María Luisa, también por la invitación. Y arrancamos, si quieres, con la primera. Sí. Que esta es clásica porque arrancabas desde hace como 30 años. Está hecho en el 2002 el diagrama. Sí, antes me daba mucho por los monitos porque, ¿se acuerdan que había esos aparatos para proyectar? Se ponía y el... ¿Se acuerdan? Las cosas esas eran transparentes, proyectores de azotados, ¿no? Y andábamos ahí con el proyector cargándolo por los países, andábamos. Y esta era una de las que me gustó y no quise desbaratarla, ¿no? No quise dejarla. Si ustedes analizan lo que puede verse... Vamos a ver... Aquí está chica. Espera. Dejarla aquí un poco. Ustedes analizan, aquí estamos hablando del absoluto, la fuente donde todo ha emanado, que está tras lo que este universo parece ser. La misma ciencia ahora nos dice que todo emanó de aquello que tuvo una... ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Una especie de diferenciación se produjo y apareció dentro de ese plano de manifestación una gran diferenciación, un centro. La ciencia habla de que ahí emanó el famoso Big Bang. La enseñanza oculta nos habla, o la enseñanza teosófica nos dice que de ahí emanar. En teosofía no hay explosión, no hay creación, hay emanación. Emanó los primeros pasos, los primeros niveles de desarrollo de este universo, cosa que mañana en la charla lo vamos a ver con más detalle. Que mañana estás centrada en la creación de lo... La formación del universo en relación a la teosofía y a la ciencia. Entonces, y aquí pongo las tres primeras fuerzas, ¿no? Se llaman los tres logos. El logo sin manifestado, que es el primero. El segundo es el espíritu y la materia. Y el tercero es Mahat, la mente. Todos llevamos este aspecto en nuestra naturaleza divina, ¿no? Vamos a decir que somos el micro del macro. Reproducimos en pequeño lo que es un universo en grande. Ya los antiguos filósofos, al principio de la era cristiana, por lo menos los alejandrinos y en época de este centro de cultura tan grande que hubo, donde se dieron los primeros pasos de lo que se llamó después teosofía, Amonio Sacas es el primero que utiliza esta palabra, uno de los grandes neoplatónicos, en el siglo 200, en el siglo II después de Cristo, junto con los neoplatónicos que fueron dándole forma a esta estructura de la enseñanza. Herencia que ya venía desde el pasado. Recuerden que la enseñanza, de acuerdo a la tradición oculta, viene desde la época Lemur, cuando las primeras jerarquías forman al ser humano. O sea, nosotros somos estructuras creadas por entidades, dándonos cada una a diferentes aspectos. Ustedes ven el diagrama que está aquí en el pasarrón, todos los aspectos que están ahí no eran característicos nuestros. Nosotros solamente teníamos la parte espiritual que está arriba y el traje, el doble etérico que está abajo. Y el medio estaba vacío. No había ni mente, no había ni pasiones, ni deseos. Eso vino posteriormente. Pero ¿quién lo da? Intervienen en nuestra creación, en nuestra formación, siete jerarquías. Unas dan ciertos aspectos, pero los que más importan en nuestro caso y nos hicieron humanos fueron los manasaputras, los anishvates, la jerarquía que nos da la mente. Y somos humanos por tener mente. Si ustedes quieren ahondar un poco en ese pasaje del que robó el fuego, en ese mito de Prometeo, el mito de Prometeo esconde en los misterios de esta creación que fue dada al ser humano, el fuego de la mente. A partir de ahí, ustedes van a notar que emana toda esa fuerza. Estoy sintetizando mucho de la doctrina secreta. Y esa fuerza va descendiendo por varios planos de manifestación. Desde lo más espiritual, que es la parte superior, hacia lo más material, que es la parte inferior. A esto le llama la ciencia la involución y también la enseñanza teosófica. Esa fuerza entró primero como monadas o parte espiritual de la que hablamos, formó parte primero de los minerales. Después estuvo dentro del vegetal. Siguió hacia el animal y finalmente entramos ahorita en la que estamos en los seres humanos. Por eso tenemos ustedes y yo características minerales, vegetales y animales. Y eso, cuando se va a desarrollar el feto, eso lo conoces tú muy bien. El feto muestra las características en su desarrollo de todos los procesos por los que fue pasando. ¿Cómo le llaman a eso? Es que hay dos tipos de desarrollos en genética. Está la filogénesis, que es el estudio comparado de las leyes de la evolución del hombre con el hombre actual. Y eso implica desde que éramos minerales. Y la otra es ontogénesis, que es el estudio comparado de la evolución del niño desde feto, desde módula, hasta la edad que tenga cualquier persona adulta. Y luego hay un modelo que se llama una recapitulación ontofilogenética, en donde se dice que el crecimiento del bebé, desde la célula hasta llegar al adulto, repite los pasos evolutivos que tuvo todo el ser humano a lo largo de todo su larguísimo andar. Y eso se llama recapitulación ontofilogenética. Entonces hay libros de eso muy interesantes. Bueno, y esto tiene también mucho que ver con la enseñanza cabalística. La tradición oculta está muy mezclada con estas tradiciones. Llegando al ser humano, entramos a un proceso que pudiéramos llamar la rueda de la vida. La vida, la muerte. Es la rueda en la que ustedes y yo estamos prisioneros, nos dice el Buda. Giramos constantemente, vidas tras vidas. Nacemos nuestra madre embarazada, somos niños, pasamos a ser jóvenes. Nos convertimos en adultos y buscamos una pareja. Tenemos nuestras crisis. Pero la mayor parte de las personas, ante los temores, y sobre todo si los agarran muy mayores o ya mayores, no quieren entrar en problemas. Lo dejan a un lado. O sea, las grandes crisis se presentan en diferentes etapas de nuestra vida, según, como lo hemos dicho, según el sapo la pedrada. Si son almas muy maduras, va a haber crisis con más frecuencia en ciertos ciclos. Una de las grandes crisis que enfrentamos es la crisis de la... entre los 28 y 35 años, vamos a decirlo así. Se llama la crisis existencial. Algunos puede ser que no hayan sido ni siquiera conscientes, porque hay maneras de evitar ser conscientes de ella. Los que no fuimos conscientes, pues nos sirvió para dar pasos en el proceso de nuestro crecimiento. Pero finalmente, las crisis nos llevan, si somos capaces, al autoconocimiento, confrontar a la sombra, como aquí viene, y poner atención a nuestro yo superior. Estamos hablando de poner atención en el diagrama a la parte divina. Eso, en el mejor de los casos. Si no, pues viene la muerte, pasamos a los estados por moten, al astral, gestación, entramos al debachán, viene el famoso juicio, y después volvemos a encarnar en la siguiente etapa y volvemos a repetir el proceso. Entonces, a veces como hombres, a veces como mujeres, hemos encarnado, probablemente, para que ustedes estén interesados en estos temas, pues no se les puede quitar no menos de 300 o 400 veces, en diferentes personalidades. Porque para llegar a encaresarse en estos temas, tiene que haber, el alma es la que madura, el alma no encarna, no desaparece. Ella es la que recoge todas las experiencias en cada vida. Entonces, va creciendo, va madurando. Un alma muy fuerte es capaz de soportar, pues todos los eventos que ustedes se imaginan, y no sale corriendo a buscar a su mamá porque no aguantó la presión que normalmente un evento crítico no se puede afectar durante la vida. La muerte de un ser amado, o de un hijo, en un accidente, o nuestra propia enfermedad, casi que no tenemos salida. O sea, hay cosas que nos mueven a la estructura. Si no hay fuerza, pues inmediatamente, o se suicida la persona, quiere escapar de la justicia. Hay muchas formas en que los humanos hemos hecho cosas para evitar ese tránsito. La mayor parte de los seres humanos opta por el proceso de posmorte y vuelve a encarnar no recordando lo que pasó. El alma sabe quiénes somos. Acuérdense que hay un vehículo que tenemos que se llama el cuerpo causal. Y ahí están guardadas, como decía Blavatsky, todas las vidas como si fuera un collar de perlas. Cada perla es una vida. La cristiandad nos habla de un libro, el libro de la vida donde está escrita cada vida en la que hemos venido. Si nosotros somos capaces de soportar la presión y entrar a este autoconocimiento, pasaremos a equilibrarnos. Llamamos el ego equilibrado. Es lo que buscamos con nuestros talleres. No solo conocernos, que sería esta parte, sino equilibrarnos. Pero se exigiera siempre un trabajo personal. No viene de gratis. Tenemos que ganarnos esa opción. Y después viene, ya en los procesos más desarrollados, la muerte del ego viejo, la autorrealización. Entramos a lo que llamamos el ego liberado. Nos liberamos de la estructura kármica, incluso no es necesario volver otra vez. Y se abre la estructura superhumana como un acto de desarrollo espiritual para ir creciendo. Incluso se abre también la angélica en caso de que el alma desee participar de esas líneas. Hay varias líneas que van haciéndose. Hay algunos, como enseñanza teosófica nos dice, los salvadores del mundo. Prefieren regresar otra vez a encarnar para ayudar a los demás. Pero es una decisión que ustedes en libertad tomarán tarde o temprano cuando llegue el momento. No hay alma que no llegue ese momento. Salvo que se escojan el sendero de la izquierda. Es muy diferente y lleva a otra experiencia. Después de un periodo inmensos de tiempo, el Mahapralaya cuando venga, pues volvemos otra vez de donde salimos. Pero ¿con qué volvemos? La diferencia entre cuando salimos a cuando volvemos, ¿cómo volvemos? Con autoconciencia. Tercera proposición fundamental del proemio de la doctrina secreta. Ningún Budi podrá llegar a ser lo que tiene que ser sin antes no recorre todo este proceso de involución y después de evolución. Sean cristianos, judíos, mormones, budistas, ateos, lo que fuera. Todos, todos sin excepción recorremos este proceso. Ahora, mañana, dentro de 50 vidas, no sé cuándo, pero lo haremos. Y lo interesante de esto es que el horizonte que nos espera es inconmensurable. Porque la parte superior es inmortal. Como este universo es finito, la parte superior no muere nunca. Aunque el universo sea retraído nuevamente en la fuente, ahí estaríamos esperando el nuevo universo para surgir. Ayer lo hablamos un poco a eso. Dice HPV, solo hay una vida eterna y omnipresente que está haciendo evolucionar incontables representantes. Nosotros somos sus representantes de esa vida, las encarnaciones. De sí mismas, bajo el gobierno de unas leyes inmutables. La ley de reencarnación, la ley de carne. Y hay otras, pero esas son la ley de los ciclos, etcétera, etcétera. Esas son leyes inmutables que gobiernan todo. Lo entendamos o no, lo aceptamos o no, están ahí. Lo importante de esto, aunque en un momento dado, para uno empieza a ser todavía, cuando no se sabe mucho de este tema, algo muy teórico, muy dejado a que yo tenga que tener una convicción o no. Hay quien tiene la convicción desde que escucha reencarnación. ¿Por qué? No lo sabe. Pero algo en él o en ella le dicen, es así. No hay que cuestionarlo, no hay que empezar a tratar de entender. Algo en nosotros entiende y acepta que es así el proceso. O la ley kármica, que sobre todo es la que más nos... La ley del karma mantiene al universo en equilibrio. Sí, quiero entender que cuáles son las razones por las que se hizo un tema en la reencarnación y el karma. Son razones más de orden político. Y al que no respetara esa veda, ya sabemos que lo quemaban. Entonces hay toda una tradición que explica por qué a la gente le cuesta reencontrarse con este conocimiento. Sin embargo, como dice Isaac, si profundizan lo suficiente, el conocimiento está ahí. Está como un vislumbre. Y ustedes si lo atrapan, automáticamente les van a encontrar mucho sentido. Y a los jóvenes les pasa mucho más que a los que tenemos más edad porque empiezan a hacer sus cuentas. Dicen, a ver si el universo dura 15 mil millones y ponen ceros y ceros. Y dice, y entonces vivir una vida de 80, 90 años, y lo demás qué, estamos aquí como un... O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Y entonces las cosas que aparentemente no se pagan por karma en una sola encarnación, pues tampoco tiene sentido. Y ellos empiezan a través de la deducción lógica a encontrar que eso de que una sola vida y que nomás venimos una vez, pues no tiene sentido. Es muy difícil atrapar eso como una lógica del universo. Por eso es que estas dos leyes son tan fundamentales, son las más importantes para poder fluir en lo que estamos todos juntos. Estoy tratando de mover esto para... Ah, bueno, ahí está la siguiente. Este sendero que lleva al ser humano a desarrollar todo su potencial para convertirse en lo que es. ¿Ustedes saben lo que son? ¿La máscara? ¿La apariencia? Si yo les pregunto ahorita, ¿qué son ustedes? ¿Qué creen que son? ¿Una proyección de la tercera dimensión? ¿Una proyección de la tercera dimensión? No, no. Somos seres humanos que estamos en una tridimensionalidad, en un plano tridimensional. Eso es cierto. Somos dioses encarnados en proceso de descubrirnos a nosotros mismos pollando ese sendero que se puso ahí. ¿Pero se viste en la clara de Samsara? ¿Tú crees que el Isabel en la zona? Para salir del Samsara, para eso está esa ruta, que es parecida a la de la primera slide que puso Isaac. Sí. Por eso estamos en el Samsara. Él comentó que solo por estar acá ya tenemos unas 400 encarnaciones. Algunos otros de los maestros nos hablan de un promedio de 7,700, 7,600. Son muchas, muchas encarnaciones. En una no se resuelve ni en dos, ni en tres, ni en diez, ni en cien. Son muchas. Y eso va produciendo diferentes estados de madurez hasta que se termina ese sitio. Cuando se termine ese sitio de Samsara, ya lo comentó. ¿No incluyen esto que somos piedras? No, no, no. Como humanos, espesor. Bueno, humanos. Cuando se pasa, se entra a la parte, a la etapa humana, se cierra la puerta para los animales. Los animales entrarán en su momento y serán humanos. Por eso lo de carnívoros. Sí. Porque hay una ley muy fuerte en la parte oculta, dice tú pagarás... El haber... Alimentado, usado, maltratado y todo. ¿Cómo pagaremos? Dando de nuestra naturaleza cuando estemos liberados a esos seres que van a entrar parte de nuestra naturaleza como a nosotros nos dieron los que nos dieron la oportunidad. Eso sería de verdad, ¿no? Porque es el karma de verdad, ¿no? Sí. Pero si quieres que lo dejamos, vamos a... Es un pago. Sí. Es un pago necesario. Es cármico, no es dar, pero es cármico. Tienes que pagar lo que tomaste. Los animales están por debajo de nosotros. Bueno. Para los dioses, nosotros somos animales. Para nosotros, los animales son animales. Y para los animales, pues los vegetales son vegetales. O sea, así hay... Y luego te lo explican a veces hasta con canicas para entenderlo, a veces porque cuesta trabajo entenderlo. Dice, para la madre tierra, el excremento es una delicia. Para un humano el excremento es una cosa espantosa. Entonces, ¿cómo puede ser alguna delicia para algo y para otro algo espantoso? Pues tiene que ver con los grados de desarrollo. Cuando llegamos al siguiente nivel, evidentemente ya estamos en otra... En una esfera en donde las cosas ya son diferentes, más ascendidas, más evolucionadas. Y de momento estamos en el género humano. Y en ese género humano vamos a encarnar montones de veces hasta que se termine porque estaban hablando de Sansara hace un momento. Y la pregunta fue decir, ¿qué pasaba con las otras... Con las otras evoluciones y evoluciones? Eso ya lo explico Isaac. En el primer esquema. O sea, venimos de muy lejos, de muy, 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 muy lejos ustedes y yo y todos. Y todavía nos falta un largo trecho. Y la idea de estos cursos es hacer más eficiente nuestro camino para poder encontrar con mayor rapidez, tener un poco de ayuda en relación a cuál es el camino, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que andar para hacer más eficiente las encarnaciones. Nosotros no somos, este... Nuestras mónadas no vienen de golpe. Han estado en otros ciclos de otros universos. Somos una cuarta jerarquía que encarna en la Tierra para completar su proceso. O sea, hay miles de millones de mónadas que están populando por todo el universo en todos los planos de manifestación. Ciertas mónadas, debido a su desarrollo, sean preparadas para encarnar. Solamente como humanos podemos crear, llegar a ser lo que tenemos que ser. Acuérdense de las palabras del Maestro Jesús. Dioses encarnados en cárceles de carne. Liberados. Pero si yo pienso que... Permite, si no, no podemos seguir. ¿Verdad, Charles? Sí, después nos puedes... Pero uno, lo único que yo no le pregunto más, ¿sabes? Si yo pienso que antes de una vaca y ahorita que soy un ser humano, ¿sería viable? ¿Por qué no? Que me siento así. Bueno, mira, ese tema es un tema muy amplio para tocarlo ahorita. Entonces vamos a tratar... Estamos tocando los temas que son los obstáculos para nuestro proceso. ¿Sí? O lo que vamos a... O que podemos vivir, o estamos viviendo o podremos... O hemos vivido y no tenemos problema porque lo hemos superado como estudiantes, como buscadores. Todos aquí, pues, estamos. Por eso estamos acá. Creo que vienen por eso. Aunque sea por curiosidad a oír a dos... A dos mexicanos que hablan así un poco raro, pero pues sí, más o menos. El otro punto es llegar a ser a uno mismo en plenitud. ¿Se sienten que son en plenitud? Sí. Estamos en el proceso. Yo puedo decir que disfruto, puedo decir que tengo a veces placeres. Quizá en algún momento soy feliz. Es muy raro, ¿no? La felicidad de la que hablamos aquí en la Tierra no es la verdadera. La verdadera felicidad es un equilibrio interior tan bello que no se puede explicar. Pero al final, uno puede... Al final de la vida vamos a tener que ser... darnos cuenta si hemos vivido o no en plenitud. Y eso lo van a saber ustedes antes de partir. Algo en nosotros nos va a decir cumpliste, no hay problema. Y lo van a sentir. No se oye como palabra, se oye como una sensación de que valió la pena la experiencia. O, como algunos dicen, no, no quiero irme, me faltan muchas cosas porque me perdí. Hubo tanta distracción porque yo tenía mucho dinero, porque tenía yo esto, tenía el otro, y me perdí en eso y olvidé lo esencial de mi vida. Ustedes son responsables de lo que vaya a ser al final. Esto fue darnos cuenta antes porque tenemos el conocimiento, tenemos la posibilidad de decir, bueno, ahorita puedo corregir hasta donde pueda sin dejar de vivir mi vida y ajustarme a una vida en la que no es tan fácil ahora porque las cosas han cambiado en algunos aspectos. Pero la posibilidad la tenemos todos, no la dejamos desperdiciar, a llegar a ser verdaderamente seres plenos. Ahorita somos un proyecto, no está acabado nuestro proyecto de ser ser humano, está inacabado. Y si alguien dice que ya lo terminó, pues lo felicitamos. Pero yo me siento aún con muchas cosas que debo corregir, que debo hacer y eso es importante porque nos habla de que la estructura me exige. El alma me dice y tú y sabes que tienes que hacer esto, esto y esto. Has venido por esto, por esto, por esto. Quizás es la única ventaja que yo me doy a mí mismo, que sea que ven. Saben a qué han venido. Evolucionar, aprender. Esas son, pero debe salir desde el corazón a convertirme en lo que soy, en lo que soy, no como estructura, sino como ser espiritual. Quizás sea una respuesta, no quiero decir que esa es, cada uno la da. Yo me acuerdo que en la universidad donde dábamos clases Enrique y yo, una vez un chico me dijo, ¿a qué has venido? Yo a casarme, ¿vale? Está perfecto. Lo dijo tan sincero, digo, no, está bien, pero se va a casar, no, no, se va a meter. Bueno, si encuentra la chica adecuada, va a ser perfecto. En cambio, una chica contestó muy bien y dijo eso, no, dijo, a convertirme en lo que tengo que ser y a mí me sorprendió. Sí, no sé lo que tengo que ser, pero quiero convertirme en eso. Es una muy importante forma de abordarlo. Hay almas jóvenes, hay almas viejas en trajes jóvenes. Acuérdense, la edad que tenemos Enrique y yo no quiere decir que seamos sabios. Ah, pues, nos portamos como niños, ¿verdad? No, bueno, los niños siempre lo traemos. Lo que quiero decir es que no nos debemos perder con la imagen de alguien. Puede ser un viejito rango verde, que sería muy viejito, pero le encanta la hilacha, porque no está maduro, porque de joven no maduró y hace cosas que parece un adolescente. ¿Sí? O a contrario, hay jóvenes que ya saben a dónde van, qué es lo que quieren y para dónde deben dirigir sus esfuerzos. Te sorprenden ahora. Entonces, eso no es característico de mi edad. Es un camino de autodescubrimiento experiencial por experiencias en la cual contactamos con el yo real, lo que somos verdaderamente y vivimos desde esa verdadera identidad. La enseñanza teosófica nos ayuda a saber lo que somos. El esfuerzo personal de ese camino nos ayuda a encontrar eso que nos dijeron que somos. Y por suerte, en la medida en la que ustedes van avanzando, van encontrando eso que dice la teosofía que somos. Van encontrando mistumbres y después van encontrando más y más cosas que confirman lo que somos. Y una vez confirmado el camino, pues empezamos a crecer, a dejar cosas que no sirven, a quitarnos la mochila de cosas que son apegos, condicionamientos, tonterías, en las que gastamos la mayor parte de nuestra energía mientras estamos encarnados para llevar una vida más eficiente. Y esa es la plenitud. Entonces, actuamos a plenitud cuando nos conocemos, dejamos una buena parte de nuestra inversión en nuestra inversión energética en tratar de desarrollarnos y otra, por supuesto, para cuidar que este cuerpo es impermanente, que tiene principio y fin, que se acabará y luego nos darán otro cuerpo nuevo. Y ahí hay, como ya comentó, muchísimo que explicar en temas cármicos, en temas de reencarnación, son temas muy largos, muy, muy largos, llenos de detalles que no se pueden cubrir en una conferencia simple. Entonces, caminos por los que podemos perder montones, formas tontas de utilizar manos de energía, montones, y ahora peor que nunca. Ahora hay muchas más distracciones de lo que podíamos haber tenido antiguamente. Y a pesar de eso, hay jóvenes que buscan la manera de reencontrar el hilo que ya traían de otra encarnación para volver otra vez a la senda. Y entonces, la teosofía y otras escuelas nos ayudan un poco a dar las luces para que la gente pueda reencontrarse y pueda reiniciar lo que ya había transitado. Y estas son las ayudas entonces que todos tenemos en un momento de que debemos poner en manos de los buscadores. Esto lo dijimos hoy en la mañana. Para acceder, primero hay que descender. Solo se puede llegar al paraíso después de haber atravesado el infierno. Lo dice el Dante en la Divina Comedia. Involución y evolución. Sí, involución y evolución. Bajar, subir. Eso es natural. Por eso, cuando nos sentimos más hundidos en nuestros problemas o más profundos, tarde o temprano el cambio va a venir y nos saca de ese proceso si perseveramos y no nos damos por vencido. Una de las cosas que se recomienda muchísimo es no darse por vencido por ninguna razón. Puede tomarse un espacio de descanso pueden decir voy a esperarme un poco y tomar aire y seguir adelante. Esperanza no debe dejarse de lado. Es muy importante, sobre todo en época en que vivimos ustedes y yo en un Cali, una época oscura, una época oscura, así es considerada, que es difícil, ya lo vimos, puede ser que según el karma personal pueda ser menos o pueda ser más, todo dependerá. porque dentro de los de los yugas hay ciclos de bonanza, vamos a decir, son subciclos pequeños que si estoy en una posición adecuada puedo retomar esa parte y no estar siempre en ese aparente sufrimiento o oscuridad y todo depende de nosotros. Una de las características que más impactan el ser humano con el estudio teosófico es que ustedes perderán el miedo a la muerte. Tal o temprano no tendrán miedo porque es solamente un cambio. No para inducirlos a suicidarlos, no estoy hablando de eso, sino para que ustedes, quien tiene miedo a la muerte tiene miedo a la vida porque vida y muerte son los dos femelos en la tradición griega son eros y tanatos. O sea, vida y muerte van juntas. Ahorita estamos teniendo una conferencia, esto va a terminar, muere la conferencia y nace mi proceso cuando voy a casa. Me acuesto en la cama, muero del día para entrar al sueño y pasar a otra etapa y estoy muriendo y naciendo cada rato como sinónimos de cambio la muerte y cada día es una renovación de mi vida del día anterior. He muerto un poco, cada día movimos un poco, el sueño tiene que ver con la muerte. Si entendemos un poco más todo el proceso se darán cuenta que hay que aprovechar la experiencia. Y no se trata de ser santurrones, por favor, ni demonios, se trata de ser seres humanos. ¿Qué parte del espíritu en el espíritu en el espíritu? Pues influye mucho, es la realmente de ahí. Toda la parte espiritual, los mecanismos superiores de la triada divina están induciendo constantemente, por ejemplo, ¿de dónde viene el sentido de culpabilidad? La personalidad no te va a más, a ella a ella no le importa, ella quiere ser egoísta, ambiciosa y quiere aprovecharse. Pero la parte superior lanza la culpabilidad, siento mal por haber hecho un acto. Algunos les van, porque sabemos que no se sienten culpables, no les importa, porque es muy fuerte la parte animada, la parte que trae, se trae. Pero en muchos de nosotros ya nos afecta, la sensibilidad artística viene del superior, la belleza, el culto a la bondad, a la compasión, a la justicia. Todos esos elementos vienen de lo divino. La personalidad es un medio. Si llega a verlo de otra forma, es como un títere manejado por las fuerzas superiores cuando nosotros hemos cedido el poder a lo superior. Mientras estamos pediendo que somos nosotros los que hacemos y deshacemos, estamos cegados a un mundo, a algo que nos espera, pero que no queremos tener acceso, porque estamos emberezados con un mundo que no es feo, que es muy bello, aunque las condiciones no son las mejores. Entonces, aquí en este YouTube se puede decir que contiene todo. Somos como un universo pequeño, si se fijan. Tenemos una jerarquía, tenemos jerarquías que nos gobiernan. Hay demonios dentro de nosotros, hay seres oscuros, hay animales. No han soñado a veces con animales. la gente se sueña con perros, con perros, con perros, serpientes, es muy clásico con serpientes, con toros, o sea, porque estamos, somos un micro. Una de las enseñanzas más interesantes es que este micro universo cuando llegue un momento será un universo. es una de las enseñanzas más especiales que hay en la tradición y nosotros ahorita somos el vigilante. Una especie de vigilante silencioso de mi estructura en micro rostros. Porque yo decido, aunque todavía esté yo centrado en el yo personal, estoy decidiendo por la estructura personal su salud, el tipo de pensamientos que tiene, el tipo de emociones que siento, las acciones que hago. Todo eso ya puedo, sintiendo ya control, todo eso debo empezar a gobernar. El sujeto que tiene control sobre su personalidad no se trata de destruir, yo no estoy de acuerdo en destruir. Se trata de que se vuelva obediente a las demandas de la parte divina. o sea, esa es la disciplina de meditación, de trabajo personal que se lleva para que este se vuelva un sujeto obediente a los superiores. Voy a hacer lo que le haga, ¿o no? un día me viene así una cosa y me voy de parra, me acabo una botella de tequila porque se me ocurrió ese día, porque mi animalito dijo, tómate una botella de tequila. Después viene la repercusión. pero eso estamos actuando de una manera muy distorsionada en nuestra estructura. Nosotros no la dirigimos, la dirígenos que nuestros instintos, nuestras pasiones nos arrastran, nuestros deseos. Todo eso nos gobierna, no somos nosotros los que controlamos a este traje. Entonces, ese trabajo lo que lleva vidas en diferentes oportunidades. Ustedes y yo estamos creando nuestro nuevo hijo. La siguiente encarnación también que vamos a volver. ¿Con qué? Con nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras palabras. O sea, se está formando una especie de ser todavía fantasmado. Estamos, bueno, estamos muchos por acá ya mayores. Esa parte está ahí. Ese va a ser nuestro hijo que va a ser la siguiente personalidad que usaré, que usará la parda superior. A veces lo hacemos inconsciente, no nos damos cuenta que estamos creando un ser, una entidad dentro de nosotros. Recuerden que lo que hablamos la primera noche, esta entidad personal es una entidad ilusoria. Se llama Miami Rupa. Miami es ilusión Rupa Traje, Traje ilusorio, porque es finito y dura máximo 90, 95, quizás 100 en excepciones. Entonces, ¿quién tiene el poder de crear este traje? La mente superior. Es la que crea los sueños junto a la alma. En los sueños ustedes aparecen y aparecen muchos seres, pues todos son formas de mayar y rupa. Creaciones mentales donde representan emociones, pasiones, donde hay muchas mezclas de cosas en esos sueños. Hay sueños superiores, hay sueños, como ayer hablamos, sino de varios tipos. Cuando termina el ciclo, ese mayar y rupa se disuelve. Y mucho que es real y verdadero es lo superior. Ya hablamos ayer de la segunda muerte, el domingo con el tema de la muerte en Egipto lo voy a volver a tratar, pero con la psicología egipcia. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la siguiente oportunidad la mente volverá a generar un nuevo mayar y rupa con las estructuras que ahorita estamos creando. Si es más armónico, me vuelvo más armónico, más equilibrado, mejor ser humano, una mente más clara para poder ayudar a otros, no solamente a mí. Mi hijo es el siguiente, lo que nos va casi a reproducir, más la influencia de otros sobrantes, de otras vidas, va a ser una reproducción mía. de todo depende de si se acuerde o no de mí. ¿Por qué no nos acordamos de lo que fuimos en la anterior vida? ¿Por qué no cultivamos el contacto, la relación con los superiores? Aquí hay un puente entre la mente superior y el traje y un puente que se llama Antakarana, especie de puente. Se va reforzando, el Rick ayer explicó algo de eso, se va reforzando en la vida y si ese puente se activa, pues vamos a ser muy influidos por lo superior. Es una persona más bondadosa, más equilibrada, más serena, no se activa tan fácil. Son rasgos interesantes. Vean ustedes a los seres que han sido ejemplo para nosotros, ¿no? Aunque tengan su lado oscuro, ¿no? Seres que tienen esa capacidad de mostrar cualidades pero al extremo. Por ejemplo, yo veo un Gandhi. Un Gandhi era algo excepcional, la insa, la indañabilidad, su forma de ser, aunque tenía por ahí su demonio, ¿no? El sexo. Bueno, eso es otra cosa. La historia y la biografía de los que se no lo podía controlar, pero también le daban mucha energía para aguantar tres semanas en ayunas. Entonces, ¿dónde salía la energía para mantenerlo? Entonces, o la madre Teresa, si quieren ponerla, ellos llegaron a cultivar ciertos aspectos en grado máximo. Otros no fueron porque no van. La evolución mental, hay tres evoluciones, espiritual, la de la mente, la del cuerpo. Y no todas van igual. A veces van unas más rápido que otras, ¿sí? Y eso es lo que se estudia también y eso para emparejar las tres evoluciones. En términos generales, el espíritu está influyendo siempre. Si esa parte le deja. Pero al abrirnos a ello, vamos a empezar a actuar conforme la inspiración que nos viene. ¿Sí? Espero verle a la verdad. Es una misma cosa más. El espíritu puede ser actuado en la alma. No. Normalmente, el alma es el vehículo del espíritu. Es como la copa del real. Por eso, la copa del real. La copa siempre es... ¿Qué es lo que vale el de la copa? El vacío. El vacío. Porque la copa es de materia. Y el vacío está ocupado por el alma, el espíritu. O sea, si un vaso no tiene el vacío, no puedo tomar agua. Eso es de los... Lo que vale la pena de este vaso es el vacío que tiene. Yo juego así. ¿Sí? Lo que puede contener. Lo que puede contener. Entonces, eso no tiene una forma y es contenida por esto. Entonces, esta parte del alma contiene algo que no tiene forma, no es humana, es eterna. Y eso lo que hace que no haya disparidad entre el alma y la parte superior. Ella tiene una función, ser receptora. Y por ser receptora es femenina, simbólicamente. ¿Sí? Aunque cuando se manifiesta en la mujer parece hombre y en el hombre parece mujer. Ella es andrógica, no tiene sexo, pero dependiendo las condiciones aparece de una manera u otra. Eso está en un estudio por el doctor y un en el ánima y el ánimos. Cuando ustedes se enamoran de alguien, por decirlo de paso, una mujer se enamoró de un hombre. ¿Qué creen que fue lo que hizo que se enamoraron? Porque enamorarse es muy diferente a querer. La parte femenina, la parte masculina de ustedes se proyectó sobre el chico y te dice la parte de la ese. Oye, que está casado ese. Y no me interesa. Es que los designios de a veces del alma son inescritables, ¿no? No se entiende a veces esas cosas que a veces se traen de otras vidas. ¿Sí? Hay cosas pendientes de otras vidas y las venimos a... Si hay una oportunidad la podemos cumplir o no. Hay cosas que deben vivir, como dice y que van más allá de los formalismos que nosotros creamos acá en este plano. Y la moral que tenemos que a veces es moral de actividad comparada con los principios más elevados espirituales que buscan otra cosa. Me dicen ¿por qué me tuve que enamorar y una persona así se está casada, tiene familia y esa persona también? Agárrate, pero es lo que quiere la vida, las almas cuando ustedes se enamoran las dos almas se ponen de acuerdo. Incluso para los hijos. Incluso la violación las tiene su razón de ser. Para crear los grados de cosas que hay tras de todo esto. Fer Herlinger, el autor de las constelaciones familiares, eso ya lo repetí aquí alguna vez. Una mujer llegó y le dijo oiga, tengo un problema, quiero preguntarle, aconsejeme, usted es un hijo que yo fui violada y me parací y yo no quise abortar, tengo un hijo que los quiero mucho, etc. ¿Qué hora quiere ver a su padre? Se le quedó bien. Digo, ¿y qué hago? Y conoce, está vivo el que fue el padre, ¿no? Dice, sí, sí, anda por ahí por la colonia y no dice nada. Dice, muy incívico. Y bueno, una violación no la entenderá si no es mujer. Ese es un tema que es muy complicado para poder entenderlo nosotros. Y le dice Herling, bueno, deje que su hijo conozca a su padre. Y si usted quiere cerrar esa puerta con diciendo si usted quiere resolver ese karma, no quiere decir que se lleve usted de mil amores, pero por lo menos no, no lo insulte, no lo ataque, déjelo. Si quiere cerrar la puerta. Dándole a entender que eso lo trae a su vida. ¿Cuántos de ustedes si ya no violamos y no fuimos militares y entrábamos a un pueblo y violábamos a los hombres? No me pueden negar ninguno que eso no pudo haber pasado. ¿O no? Y después nos quejamos que tenemos problemas de violaciones o toqueteos y cosas raras en nuestra familia por parientes. No vamos a entenderlo nunca si lo vemos desde el punto de vista. No está aprobado, yo no lo estoy aprobando, no estoy diciendo que deba de hacerse así. ¿Sí? Lo que quiero decir es que hay tantitos y razones más profundas de las que no nos imaginamos para muchas de esas cosas que nos ocurren. Sobre todo cuando son muy graves. ¿Sí? Entonces, pues sí, si nos dáramos cuenta de lo que, de la oportunidad que tenemos, pues no la vamos a dejar fuera. Ser ser humano es una gran oportunidad. No la faltamos. Aunque no nos vaya muy bien. De repente nos salga todo medio raro, sigamos adelante. al final lo que tenemos que hacer es cumplir con el tiempo que nos tocó. Y les aseguro que no va, así puedo decirles, que no va a ser como ustedes piensan que a veces va a ser dolor y sufrimiento. Después se acaba. La verdadera naturaleza nuestra es la superior, no la del traje. Y si hay que resolver algo, resuélvanlo acá. En el mundo de las causas, no de los, ella es el mundo de los efectos. Aquí, en este mundo. Hay que buscar perder, perdón, algo, busquen, aunque les duele al corazón, busquen y hablen con la persona y digan, por mi parte te perdono aunque tú no me perdones. Porque hay gente que es así. Eso mucho en los padres. Nunca dejen de perdonar a sus padres. Si les deben algo, se quedan ustedes en alguna situación. Los padres son básicos. Aunque ellos siguen lo que ellos siguen. Acepten. Así es. Aunque estén muertos, se pueden hacer trabajos. Háganse una conservación. Me ayudan. O trabajen en la silla vacía. Ponen ahí a su padre, simbólica, ponen una foto, se sientan, tratan de recordarlo como era y empiezan a dialogar como viéndolo ahí, pidiéndole perdón o lo que fuera. Despidiéndose. Sí. Ahora hay muchas técnicas para ayudarse. El que no lo quiere hacer, eso es asunto de él. Pero hay muchas cosas. Y se puede. Con gente muerta, ayer me preguntaba alguien de una persona de que se ha muerto, se suicidó. Para los suicidios, yo tengo experiencia porque mi familia hubo un suicidio. Todo lo que puedan hacer para ayudarla, porque el suicida se queda por acá. El periodo de tiempo que le falta cumplir. No lo puede. No se puede ir porque tiene una armadura de energía que se debió haber gastado en ese periodo y como se adelantó, ahí está la armadura, lo retiene en este plano físico. Y consciente. Y consciente total. Es el que es más consciente de todo lo que se muere. El suicida. Y sabe muy bien que está muerto, sabe muy bien que se mató y sufre. Sufre. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues hay muchos, hay un método que los tibetanos tienen que se llama el power. Ya una vez lo explicamos acá. Que es de alguna manera meditar. Hay, o sea, hay formas de ayudarnos. No está vedado. Y algunos, pues, cada día hacer su meditación o una oración. Pues piden por él o por ella para que estén en paz, que estén serenos y tranquilos porque una de las cosas que más se activan mucho en esos planos por desesperación, por situaciones muy complicadas, que no crean que todo es tan simple. Los muertitos, las armas que andan por acá y por allá que no son tan malas ni tan buenas, pues no son problemas. Pero de repente se mete ahí algunos de esos oscuritos y es complicado. Es otro caso, pero es diferente. Normalmente los accidentados y su karma no es muy negativo, no son conscientes, están como dormidos. También el que el accidentado lo que muere por enfermedad o muere por vejez, no hay problema, cumplieron, se fueron. Pero las excepciones son accidentados, suicidas y crímenes para matarte. Todo dependerá del karma que traes, porque para matarte a lo mejor llevabas un karma muy pesado. Estaban vencadas de todos. Todo eso es más complicado de explicar porque hay planos. Todos vibramos a una frecuencia, ¿sí? La forma de pensar, la forma de hablar y la forma de sentir y de actuar nos da una vibra. Somos energía. Si nos viéramos realmente como somos, somos haces de energía vibrando con campos de energía alrededor. Los pensamientos son como imágenes simbólicas de colores que aparecen en el doble etérico, en el cuerpo, en el aura, como dice la gente. Un ser que ve el aura nos puede ver y sabe quiénes somos. No podemos engañarlo porque está viendo lo que pensamos. Entonces, si esa vibración es sutil, o sea, tendió más a lo bueno, a lo sutil, no a lo denso, pues no nos tenemos que preocupar hasta donde se puede aclarar. Porque no somos atraídos a los planos de densidad, sino somos atraídos a planos sutiles. Son las leyes de la vibración que tienen mucho los herméticos, que nos dicen mucho la enseñanza oculta. Entonces, todo es vibración, energía que vive. y esa vibración nos lleva a estados de conciencia superiores, medianos o bajos. Ustedes deciden. O sea que, nadie los castiga, ustedes se castigan, si quieren, o ustedes se bendicen si llegan a niveles elevados. Hay personas que tienen mucho más de la vida que se han se han sobrevivido en la naturaleza y trabajado. Disculpa, Carmen. Apenas otros temas. Es karma, es karma también. En los libros de mayor profundidad de karma, que son libros poco conocidos en Occidente, esta enseñanza se da un poco diferente. aquí pensábamos en cierto nivel que las consecuencias son idénticas a las causas y si una persona empujó, pues va a ser empujada y si una persona violó, va a ser violada, etc. Pero lo que te enseñan los que tienen más profundidad en esto es que hay reacciones similares a la causa. Son analógicas y para eso escriben una especie como un reloj en donde se buscan cuáles son las analogías y penetran mucho más en el acto y en las consecuencias del acto. Entonces, en un segundo nivel, una persona que utilizó mal su energía le robó energía a otras personas. Esas personas a las que les robó energía no pudieron hacer su plan de vida y eso se agrega tarde. Y entonces, cuando te dan la consecuencia similar a la causa, naces con condiciones físicas deficientes, donde no tienes suficiente vitalidad para hacer las cosas enfermizo, con problemas estomacales o problemas para digerir o absorber las cosas y encima en lugares en donde va a haber problemas, vas a nacer en una familia pobre, llena de privaciones y por más que trates de salir de ahí va a ser muy difícil porque las oportunidades no se dan y entonces empezamos a ver cuáles son los verdaderos rostros del karma en mayor profundidad. Entonces, y en una misma familia puede haber un hijo con una enorme vitalidad y otro con una vitalidad muy pobre porque son los karmas de los dos. Ahora, como ya comentó Isaac, ¿qué tienes que hacer? Pues apechugar lo que le tomó hasta que termine la encarnación, pagar lo que tienes que pagar y esperar en una siguiente tener ahora una mejor oportunidad pero hay que estar siempre apechugando lo que nosotros mismos creamos. Ya lo habíamos explicado en la mañana en el taller con el tema de la compasión. Entonces, esa es un poco la explicación pero es un tema largo y complicado de explicar. Es un tema muy largo. Se pueden modificar ciertas cosas, ¿sí? Los escandos no son, o sea, las tendencias no son fijas. Yo puedo cambiarlas pero tengo que hacer un esfuerzo. Primero debemos descubrir qué tendencias tienen. Por ejemplo, supongan que tienen tendencias a mentir en exceso. No digo que mentirillas, como dicen los mentirillas que viadosas, viadosas. No, para mí es una mentira porque al final son mentiras. Aunque el Buda dice que es mejor mentir o callar antes de decirle a alguien algo que le haga sufrir. Es un concepto que es como hay que entender. Pero supongo que tú tienes, tenemos tendencia a mentir constantemente. Muy probable que es una tendencia ya nacida con el chico. En casa no se mentía tanto o no lo mentían. O sea, ya lo trae él. Te puedes hacer ante eso. reconocer. Primero, darte cuenta que mientes y que has dañado a algunas personas porque has hablado de cosas que no son verdad. Entonces, buscar y buscar hasta donde se pueda. si hubo realmente efectos que tocar a otras personas, pues buscar, reparar las mentiras que se dijeron y los efectos y los sufrimientos. Si hubo sufrimiento. Y después trabajar pero eso nos va a dar la oportunidad. es complejo porque es mentira para obtener un beneficio, mentira para perjudicar a Dios. se divide en el país y luego cuando van a reencarnar reencarnan en un lugar donde nos van a engañar permanentemente y les van a decir que las cosas son de una manera que no son con lo cual va a extraviar mucho. Si el karma es de cuidado, hay que estudiarlo con profundidad y mientras más lo conozcamos más medidas vamos a hacer para todo, no nada más para cosas como más por ejemplo el tema de la mentira sino hay que lo que dice el Buda mucho cuidado mucha reflexión ver cuál es el impacto cuál es el efecto y como dice Isaac si ya se empezó a crecer esta bola de nieve pararla si es posible para que estos para que estas consecuencias que va a generar ese acto se limiten lo más que se puede si se puede si no se puede por un poco. Un ejemplo que él pone mucho y que se trasladan supongo que ustedes son jefes de su negocio ustedes tienen sus empleados y les pagan cada fin de semana no se pagan por semana algunos negocios pero el fin de semana ustedes tienen un problema tienen necesidad de usar el dinero de la caja porque se les presentó un problema y no les pagan a sus empleados tenían dos o tres empleados uno de ellos quizá quizá dos no les afectó tanto porque les dijo no pero la semana que entra ellos les voy a dar un poco más para reponerles o sea no actuó de mala fe pero retuvo y uno de ellos tenía que pagar con ese dinero una deuda que le podía costar problemas llegó el pobrador no pagó porque no tenía el dinero del pago y se empezaron a generar consecuencias consecuencias muy fuertes a partir de ese momento el karma del que no pagó va a cargar con todas las consecuencias porque porque él generó toda esa cadena la cadena de poder que tiene una acción una pequeña acción genera una inmensa montaña de karma una tanto positiva como negativa sí porque el plan de vida no lo conocemos y la persona a la que no se le pagó a lo mejor en unos capítulos adicionales de nuestra telemovela personal iba a ser fundamental para que le dieran una beca a uno de nuestros hijos y entonces como alteramos aquí también alteramos allá y se queda sin estudiar y como se quedó sin estudiar ya no tiene a lo mejor la proyección que iba a tener así lo explico y eso no lo vemos estamos en el capítulo en el que estamos y no vemos todo lo que va a tener por eso es que hay que ser tan cuidadosos con las esto yo no entiendo lo del karma y lo que no comprendo es que pongan en este caso de esta persona que no recibe el pago y que por eso puede ser puede ser que seas un cobrador de karma sí, es verdad es cierto ¿para qué punto es eso? por ejemplo para una persona que tiene que pagar un karma se necesita un agente que o varios o varios o varios agentes y bueno pero esos agentes que han hecho que cumpla el karma de una persona han creado karma sí así es ¿y hasta cuándo va? Hitler Hitler fue un un cobrador de karma porque puso a toda Europa en guerra y es un matadero de gente como Stalin ese Stalin fue el que mató más gente que Hitler pero bueno eso no lo dicen demasiado sí es que lo que comentas es correcto pero pero no hay que verlo de manera unilineal porque cuando algo debe pasar con el estudio de ese chico aunque haya pasado eso el chico va a estudiar o cuando no va a estudiar aunque no haya pasado eso no va a estudiar sí por diferentes causas y algunos de los cobradores de karma reaccionan y cobran y otros no porque depende también del grado de desarrollo que tengan pero el karma se las ingenia y se las arregla para que al final eso no suceda solo lo que pasa es que tiene un montón de elementos para ser y se trabaja con probabilidades matemáticas tú trabajas con probabilidades para que las cosas más probables ocurran pero no siempre van a ocurrir pero no importa tú tienes un arsenal de alternativas para que pase lo que tenga que pasar con la vida de esa persona ahora como cobradores de karma pues claro que somos cobradores muchas veces les echamos una manita como decía hace rato al karma no es que seamos negativos sino echamos una manita al karma pero al final de cuentas sí hacemos karma el mismo Buda hizo karma ya estando como bodhisattva hizo karma porque se le planteó una situación en donde morían 500 o hacía algo que tenía que hacer y pues sí tengo que hacer y la pregunta es y entonces como era Buda ya no pagó a no claro que pagó eso es de los dioses para todo mundo le afecta también se habla de que dio cierta información por el deseo de ayudar a sus discípulos a que encontraran una visión más amplia y más grande reveló cosas que no debía haber revelado entonces eso también lo obligó a volver él vuelve no directamente vuelve como sakaracharya y como son capa o sea partes de él que es muy complejo hablar del tema de los avatars el avatar está formado por varios varias entidades uno da el cuerpo el vehículo personal otro da la mitad la parte del centro y otro da la parte divina que entra cosa que también es bastante complicada entonces el Buda ayuda a sakaracharya a través del vehículo físico pero ahí hubo otras entidades que dan otras sea un panorama de lo que no se imaginan ustedes con esta con la enseñanza ahora hacer karma sin ningún sentido sin ayudar a nadie sin evitar una tragedia pues es lo que no debemos hacer es preferible crear karma por exceso que por no hacer nada porque es su karma y no hago nada eso es una tontería decir eso cuidado si está la oportunidad de ayudar a alguien dentro de la poca o mucha capacidad que tengamos ayudemos que también nos puede ver la cara cuidado pero si está en nosotros esto es de exagerar que dejar de hacerlo porque como dicen algunos no es su karma yo no me meto con esta persona si porque lo ayuda si es su karma precisamente porque no sabemos no sabemos si es posible ayudarnos o no y la única manera es tratar y si a pesar de tratar no funciona pues quiere decir que no era el momento pero que tal si funciona y estoy ahí y no hice nada para ayudar y además la persona va a conocer el amor y la caridad ahora hay casos en donde ya un ser con cierto desarrollo espiritual puede ver el corazón del sujeto y sabe si puede ayudar o no porque a veces la ley kármica personal dice no intervengas tiene que vivir la experiencia no estamos en ese nivel para ver entonces mientras no lo estemos pues es mejor hacer lo que podamos dentro de las posibilidades que tenemos no vamos a andar buscando a ver con quien darle darle algo no somos misioneros el estudiante de Chofía no es un misionero es un estudiante que busca ser mejor ser humano y ayudar a otros si hay una oportunidad eso es importante no vamos a andar de misioneros y eso quizás una de nuestras el trabajo que tenemos que hacer es ayudar en la en este proceso de evolución en toda la manifestación desde las plantas hasta los seres humanos la ecología la ecología y cada uno de nuestros amigos tratar de que sean lo más honestos puntuales y adecuados y bien hechos nos dice trabaja como si esa obra te la vería el maestro y trabaja para el maestro no para que quiso ser la persona entonces en la medida de lo que se pueda sin interesarnos si es el karma del otro o no es su karma el objetivo que tiene que estar así o así es el trabajo que nos tocó en el momento que nos tocó de la mejor manera que podamos porque no nos van a exigir más de lo que podamos acuérdense cuando ustedes y yo estemos enfrente de los tres sujetos que nos van a a valorar como en el tribunal egipcio de la balanza no es una balanza son tres sujetos a veces hay siete y ellos van a van a valorar van a ver la vida van a valorar pues lo que el esfuerzo que hicimos por ser verdaderamente seres humanos aunque sea poco para ustedes pero para ellos es importante porque hubo un esfuerzo sincero de lo que va o sea si ustedes de alguna forma esta enseñanza la trasladan a su vida y la ponen poco a poco dentro de sus circunstancias dentro de su familia porque no pueden descuidar a su familia acuérdense tenemos responsabilidades y ahí aprendemos en los pequeños detalles de la relación con la familia y nuestro trabajo pero van acomodando una parte una parcela espiritual de mi actividad espiritual porque el alma requiere alimento entonces le voy dando cada día lo que le corresponde aunque sea poco diez minutos de meditación o media hora muy bien bastante y en el día pues trato de mantener mi conciencia en el presente en el ahora el mindfulness es famoso eso es muy importante también y mis actos los vigilo porque si estoy en el presente cuido mis palabras cuido lo que pienso cuido lo que digo lo que voy a hacer entonces estoy atento a todo y cometo menos fallos ¿qué es un esfuerzo? si es un esfuerzo y cuesta va a costar pero díganme decía creo que el Buda o el Napoleón nadie llega como decía es más fácil que triunfe si en batallas una persona que conquistarse a sí misma para que vean el poder de transformarnos cuesta el animal de adentro el animalito tiene lo suyo ¿sí? y exigirá su espacio ¿es así como crecer la fe? sí si tú 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 no personal sin que te diga nadie sino que tú veas y sientas de tu vida puede tener un mayor sentido si estás en relación en tu familia de una manera mucho más abierta más atenta menos egoísta vamos a llamarlo así que te preocupas con lo que debes preocupar sin entrar en excesos o sea no vas a ser un santurrón entiendo lo que es un santurrón una persona que que quiere ser buenita buenita eso no eso no un tipo de esos no una persona humana es una persona que juega con sus partes de ser mejor pero también sabe que tiene sus debilidades no sé si y a las debilidades las está observando y las trata de controlar aunque a veces nos controle pero ya si es un compromiso con tu alma con tu parte interior de ser mejor eso te ayuda muchísimo más de lo que te imaginas no necesitas ser un doctor ni tener estudios especiales no necesitas ser un ser humano y llegas que practiques una religión perfecto pero vívela no nomás de dientes para afuera no nomás los domingos sino toda la semana no en el sentido de ir a la iglesia sino de ir cada momento actuar con esa bondad esa compasión cada día desde el año de la semana cuando la oportunidad se presente y si cometes un error pues asumirlo aceptarte perdonarte a ti y darte la oportunidad de corregirlo no, no no es fácil pero tampoco es muy complicado si lo ves más que querer destruir el mal no se va a destruir el mal el día que quieras destruir el mal destruyes el bien porque son los dos gemelos que están bien agarrados lo más que se aparecen separados bien y mal son la esencia divina todavía algunos no aceptan que la sombra de Dios es el mal que vemos nosotros pero no es mal es la polaridad que me permite a mí tener autoconciencia si no no te darías cuenta tú de lo que estamos diciendo tu mente está viendo palabras y las está comparando con las tuyas o no y les está dando significados una estas me gustan esta no ahí está la polaridad tu familia tus cosas tu trabajo todo se mueve en esas dos canales cosas que me gustan unas no tanto y otras nada entonces tú emites juicios deseos actúas piensas en ese movimiento y ese movimiento nos da la autoconciencia vives una experiencia muy dura te mueve todo sufres mucho pero la polaridad te permite ver por qué por qué lo viví tú hice algo no lo hice nada bueno no tampoco me voy a a dejar y a privar de seguir adelante a pesar de que me has de sufrir esa situación no entiendo por qué me ocurre pero no me doy por decir y ahí algo en ti se va a mover bueno está muy hablando esto si verdad dice uno de los difíciles problemas de la vida espiritual es el de mantener por lo menos el interés y entusiasmo en el medio de innumerables dificultades y de las pruebas más severas la rutina y la monotonía de la vida diaria socava nuestra vitalidad y nuestra energía es un tema complicado muchos de ustedes muchos de nosotros pues la rutina la familia el trabajo los problemas las situaciones de tensión van generando van mellando la devoción o el trabajo personal o no a veces sí a veces no tanto todo depende ¿no? hay días que no los levantamos igual estamos todos medios bajos de energía los tristes no sabemos por qué y estamos tratando de salir adelante si no todos los días son iguales la vida no es una línea es que subidas y bajadas subidas y bajadas a veces en el valle a veces en la cumbre a veces en el valle así estamos es como ir a la paz y qué va a pasar pues tenemos que mantenernos el entusiasmo es básico tener entusiasmo no significa solamente estar alegre sino tener entusiasmo para seguir adelante a pesar de que a veces estemos en el valle y no tengamos ganas de venir por ejemplo a una reunión o no meditar o lo que fuere no, pero si voy a la reunión yo me lleno de entusiasmo porque las reuniones lo que hacen es generar una entidad ustedes lo saben las ramas las ramas generan una entidad tienen un nombre un 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 también le llaman un un es una entidad temporal mental generada por el grupo sí que está influyendo si la entidad es fuerte porque todos están trabajando fuerte se vuelve muy fuerte y cuando está medio tambaleándose al grupo la entidad lo lo ayuda que se mantenga. Ese es el valor. Eso lo dice el editor en un trabajo que hace de la ropa. O sea, no crean que es simplemente venir y estudiar y ya me voy. No, no, se crea un campo de energía. Y estos grupos ayudan espiritualmente al entorno de la ciudad. Sí. En este caso, por el ejemplo, cuando hemos tenido los niños de ramas la condición mental que tenemos entre los miembros que estamos pasando la clase ¿no crea este mismo ser? ¿O tiene que ser necesariamente física? Mira, lo ideal es físico. Pero tenemos que entender que para la mente no hay espacio, no hay distancia. Tú que en tu mente ahorita tú puedes generar una imagen mental tú y estar en la luna ¿o no? Caminando ahí en esas tierras de muerte porque la luna es un planeta muerto. ¿No? Y como tienes información puedes generar un pensamiento de ahí y de allá en segundos. El poder de la mente es inmenso. No saben a qué grado la mente puede hacer cosas. Lo que tenemos ahorita de mente es un juego. El grado que puede alcanzar el desarrollo. no lo vamos a alcanzar hasta la quinta raza. Quita la sexta. A la sexta raza. Donde la mente alcanzará las ideas que no se iman. El poder de mover, hacer, subir, bajar. Tendrá la mente tantas capacidades que no nos va... no vamos a creerlo. Pero eso es lo que espera a una humanidad que va dando tumbos como puede. Entonces, mucho de del trabajo en el Zoom para mí tiene su lado muy bueno. Ahorita estamos dando una charla y probablemente ha de haber... Pues no sé, déjenme ver. Hay 67 asistiendo más ustedes y esto queda grabado y la gente lo va a ver. Hemos tenido hasta grupos de 200, ¿sí? En temas muy particulares sobre la muerte y cosas así. Les gusta mucho y todo se llena. Lo que pasa es que es mucho ya la influencia y hay mucho que tener cuidado porque es responsabilidad ayudar. Y eso es un trabajo que ahorita Enrique está planeando muy bien como parte de la federación a todos los que están surgiendo porque está habiendo mucha gente interesada, jóvenes, etcétera, etcétera. No, crean que no. Muchos preguntan, se cuestionan, eso de la recarnación y empieza el movimiento a ser más fuerte. Entonces, esa es la parte positiva del Zoom que nos ha unido de repente. ¿Cuál es la otra? Pues, que no es... Yo no sustituiría la presencial por un Zoom. Así definitivo. Porque aquí compartimos, hay energías que se están moviendo. Mi campo de energía, lo que yo tengo como ustedes, está proyectado y está interfiriendo, o no, está compenetrando con los de ustedes y los de ustedes con el mío. Y estamos todos mezclándonos. O sea, hay una ventaja, sí. Y eso es lo que tendríamos que explotar. Que se puede ahorita, bueno, pues poco a poco, pero el Zoom ya no se va a ir. Ya se va a quedar para... Ya vino para quedarse. Pero hay que buscarle más. Se pueden formar grupos en el Zoom. Se pueden utilizar cosas que no sabemos, porque yo al menos me siento aniófito como Enrique y yo, pues, bueno, tú sabes más, más o menos. O sea, no le conocemos todavía muchas cosas. Pero es una herramienta que vale la pena. Sí. Además de tener nuestra reunión. Sí. ¿Es posible para un hombre o una mujer de nuestra época lograr la liberación y tener que se formar? Bueno, el Buda decía y algunos otros instructores que en una vida no se logra nunca la liberación. Después, si ya vienes con un proceso de vidas anteriores muy desarrolladas, como el Krishnamurti, por decir algo, por eso él hablaba de dos vías, la vía directa y la vía que va subiendo a la montaña. El Buda también habla de la misma, la enseñanza que es para la mayor parte de la gente y la enseñanza que va directa, que es la del Sutra del Corazón, ¿sí? El vacío. Todo está vacío, entre comillas. Todo es lo que dice la ciencia ahora, ¿no? Es un pleno y un vacío. O sea, ¿realidad nosotros qué somos? Algo concreto. A niveles atómicos no hay nada casi, solamente vibraciones de energía y los espacios entre un átomo y otro son tan inmersos como de aquí a la luna. No podemos creer que estamos hablando de otras dimensiones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que podemos llegar a estar cerca de un desarrollo superior si nos proponemos. y como es muy difícil saber los misterios que tu alma tiene de tu pasado, pues yo me siento incapaz de poder decir no, no se puede. Yo diría que es la posibilidad de acercarse, sí, hablo por México, pero sí se puede llegar a un grado muy elevado. Cristian Murti lo decía, si usted quiere lo puede hacer, sí, pero él le hablaba a los ya muy maduros y lo dijo en alguna ocasión. a los que están empezando pues tienen que recorrer lentamente el proceso. Esa sería mi respuesta. Le preguntaron en una conferencia a Cristian Murti y fue tanta la insistencia en la pregunta que dijo, bueno, ya un poco desesperado porque es que algunas preguntas cuando se hacen depende mucho de la intención con la que se hacen. Todos somos los que estamos acá estudiantes y por supuesto que probablemente ninguno de los de acá pueda en una encarnación y menos a la edad que tenemos tener ese contacto. Entonces, Cristian Murti se vio como obligado a decir, bueno, sí, pero no es lo normal, no es lo regular, no es lo habitual, no pasa en todo. O sea, son muy contadas las personas que en un momento podrían hacerlo. Porque hay que ver que busca una pregunta de ese tipo. Hay que entender dónde estamos y preguntar porque una entidad muy desarrollada puede hacerlo, pues quizá puede ser una pregunta muy interesante, pero las preguntas como más habituales en el grupo en el que estamos es cuánto puede durar, qué esfuerzo tenemos que hacer, más o menos cuántas encarnaciones necesitamos, de qué nos podemos apoyar, de las cosas que hacemos ahora, qué nos puede ayudar en la siguiente encarnación para volver a reengancharnos. Esas son como las preguntas que le dan sentido a una charla de estas. No es como criticar la pregunta que hizo, explico, es porque ya le pasó a Krishnamurti, es llevar otra vez la idea a una parte polar estadística en donde decimos ah, sí se puede, pero ese sí se puede, a lo mejor complica lo que debemos entender todos los que estamos acá. No puede decir que no porque estaría mintiendo, pero decir que sí nos, como que nos descuadra. Hay preguntas mucho más correctas para la gente que estamos acá. se puede apresionar el proceso, sí, con una enorme devoción, con una gran concentración, abriendo portales hacia la parte superior con sus propios guardianes y luego respetando ese flujo de información que va a ser. Hay formas, como ya comentó Isaac, las visualizaciones y si en la siguiente encarnación lo volvemos a hacer, por supuesto que vamos a expeditar ese proceso. Y en el último caso, se pueden tener experiencias temporales como las tuvo Plotín. o sea, Flashas de estados superiores de conciencia tuvo cuatro en su vida, por lo menos su biógrafo lo indica, Plotín o el neoplatónico del siglo II o siglo III de la era cristiana. ¿Los van a creer un dios? Sí, entonces, ¿qué quiere decir? Que sí hay posibilidades, pero tienes que conocer y saber qué hay dentro de ti, qué desarrollo existe. Sí, eso sería que sea el primer paso importante. ¿Puedo hacer en una vida? O sea, a lo mejor ya tengo indicios de que yo tengo ciertas capacidades, pero no me conozco, no lo acabo de ubicar. O sea, hay que investigar a ver qué hay en mí que me puede favorecer a ser mejor, a llegar a la autorrealización, por ejemplo, a tener, porque hay varios niveles de iluminación. Hay el nivel de la fusión con la mente superior. O sea, estos aspectos de la mente, ahorita se ha separado a la mente superior de la mente concreta. En realidad, son lo mismo, pero se separó porque esta parte se inclinó a la parte estructura de la personalidad y esta sigue hacia lo espiritual. Una de las grandes experiencias de iluminación es que esta parte se une nueve, se une nuevamente con la mente superior y nos convertimos en un instructor espiritual. Es una iluminación, sí, la más inferior, pero es una de las más importantes. Después vendrá con el alma y de ahí conviene los estados espirituales más elevados. O sea, la escalera todavía nos lleva a diferentes niveles y pero no sé cómo estoy, cómo puedo saber, cómo puedo ir por acá o por allá. A lo mejor, ¿se acuerdan de San Pablo? Él, yo decía, y él de todos los apóstoles fue el único que tuvo la experiencia del flashazo cuando se cae del caballo y dice, a ver, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no lo vio, vio, oyó las palabras. Entonces, lo interesante de esto es que Pablo tuvo esa experiencia, pero después no quiere decir que no tuviera debilidades, siguió teniendo debilidades y la reconoce él. Es uno de las cosas. Juan Villa yo me acuerdo que nos decía, estudia mucho las cartas de San Pablo, Pablo, que fue un iniciado. También él fue un verdadero instructor, si quieren llamarlo, porque gracias a Pablo hay cristianismo. De Pedro no pería, Pedro no más era para los judíos y Pablo, pues le dijo, ¿cómo que más los judíos? O sea, hay una parte muy interesante en esta fase del cristianismo primitivo, donde Pablo que decía, es que él vino para todos, no nomás para los judíos y ahí están, los hechos de los apóstoles verán la lucha entre los dos. Eso es parte de la historia de la iglesia, ¿no? Y está en los detalles de la literatura sobre todo apócrifa, por eso no quieren que los apócrifos se entren. Porque ahí descubren muchas cosas. Sí, en la parte exotérica es que se cayó del caballo y se transformó. La parte exotérica habla de que una niña detiene el camino a Damasco y le dice, Pablo, los de allá te quieren saludar son los apóstoles y él describe que se ve todo como, no es una imagen muy fija, escucha la voz de Cristo porque lo persigue, lo sacan del cuerpo y lo llevan a ver todos los mundos sutiles como Hermes, lo regresan al cuerpo y se cayó del caballo. No fue nada más que se parió y se cayó del caballo. Pero eso no lo dice. Perdón, ¿Ves? El que dice ¿Por qué hago lo que no tengo y no hago lo que de él? Ese es el problema de todos. Tenemos los pies en el fanco y deseamos tocar las estrellas. Pero no puedo moverme porque el fanco me produce placer, me gustan estas cosillas y cuando me distraigo otra vez tengo los pies en el fanco. Es que eso decía Samuel. O sea, no es fácil, nadie dijo que va a ser fácil, pero es quizá la única razón para la que hemos venido muchachos. Así. Eso lo decía el invité. Usted puede hacer lo que quiere en su vida, pero si usted decide que sea el mejor ser humano, quizá justifica con eso el haber venido. Porque usted se enfrentará a un tribunal, le guste o no, nada de afuera, dentro de sí mismo, está el tribunal. Y tendrá que estar a dar razones de por qué hizo lo que hizo. Ahí no hay justicidad, ahí no hay mentiras, no se puede decir, simplemente te ve y sabes tú lo que sí y lo que no fue. Y mi programa, ahí me lo dicen, tú venías a esto, ¿qué pasó con el programa? Bueno, pues nomás a la mitad, bueno, pues te vas a la mitad, está bien, hiciste lo que pudiste. El tema es, por ejemplo, acá dice, el mayor esfuerzo de un hombre consiste en mantener integridad espiritual en medio de las minucias de la vida. Eso fue nada fácil, ser íntegro espiritualmente. Ay, se le dejó ahí un billete en la cara del suelo o la persona, yo no me dé nada, digo, páscatela para acá. ¡Hombre! ¿De cuánto eres? ¿De dos bolivianos? Venga. No, no, es que si eres íntegro, tienes que hacerlo en todas. No es fácil. O que viene la persona y me dio más dinero de la cuenta y yo me quedo calladito y ya tengo para ir al sí. Pues no. Una vez en Nepal le dieron un bonche de dinero así y estuvo días y días tratando de devolverlo y nadie se lo quería. No quería devolverlo, yo se lo regresaba. Tiene una cosa así, bueno, es que esa la rupia me palí y operaba mucho dinero, era mucho más. Pero creo que sí, y me pagó. Y yo la pesqué porque tenemos que pasar a la aduana ahí que hay que estar, entre la aduana y la llegada. Entonces uno cambia ahí para tener dinero para pagar el taxi. Se acabó firmando y en realidad no querían recibir el dinero ni ahora, ¿qué les pasa? No, no, no. O sea, no querían, fuera yo en esto. Una pregunta, yo quería saber, y quería escucharla. Tal vez no sería el contexto ahora, pero tenía una duda. ¿Qué es Sofía, la frecuencia de Sofía, digamos, la sabiduría? ¿Y qué es, digamos, una frecuencia, digamos, como el planeta que tiene la frecuencia de Saturno? La parte patriarcal en el planeta. ¿Cuál es, digamos, que hay conexión en esa no, porque tal vez Saturno no es mundo, pero Saturno no hace sombra a la sabiduría cósmica, no se creó yo, la sabiduría cósmica que debería llegar a nosotros, digamos, como radiación, o casi como estamos yendo al sol central del universo? Pero mira, Saturno es un planeta, se considera el planeta kármico. Él tiene la función de regular el karma en términos generales. entonces, si yo no soy merecedor de sabiduría o de ciertos elementos, pues no puedo tenerla. Porque, con tresat de una manera muy simple, yo sé que eso podría llegar a más, ¿no? Puede ser un presente. No, de hecho, hay un planeta sagrado, pero es que son preguntas muy complejas para explicarlas con mucho detalle. Y probablemente no estén bien ensambladas, es lo que estaba comentando Isaac, porque tenías que pasar primero al conocimiento, luego el conocimiento verdadero, luego la aplicación del conocimiento verdadero, que sería el de la cuasi sabiduría y luego llegar a Sofía. Pero nos vamos a llevar una hora en hacer una explicación así. Y además, puede que no estén bien enganchados con lo que ya está comentando Isaac acerca del planeta. Leite, Sofía, ahí vienen los planetas sagrados, vienen los regentes de los planetas sagrados, los que no lo son. Y una vez que tengas un panorama mucho más detallado de todo, entonces vas ensamblando algunas de las preguntas que pueden estar ahí. Porque hay demasiada literatura, donde no está como muy, completo el que lo escribe y empieza a hacer ahí unas comunicaciones de lo que yo creo que podríamos decir. Ya vamos a terminar con la siguiente imagen. La mente es capaz de un profundo interés, no conoce momentos de flojedad y jamás se acobardará por los obstáculos, por grandes que sean. La dificultad de la mayoría de nosotros que vivimos, y a ver, déjame bajarle aquí a esto. Vivimos Regina Gómez. No. Ya que lo dice, la dificultad de la mayoría de nosotros es que vivimos en nuestras vidas en un nivel muy superficial. ¿Por comodidad? Por comodidad. Estamos en la superficie. No nos metemos, no nos cuestionamos, nos dan ya como el pelarito y en la boca. Pelarito y en la boca, ¿no? Ya menos como fácil, no tengo problema. Me ponen la silla, me hacen la comida, voy, pues ya está todo listo, no me esfuerzo. Es símbolo, ¿no? No quiere decir que eso no se pueda hacer. Lo que queremos decir es que mientras estemos navegando en la superficialidad, es muy difícil que podamos penetrar más en los estados interiores que realmente determinan todo un cambio en nuestras vidas. La enseñanza nos ayuda, de veras, nos inspira y nos va a ayudar a que cada día digamos, bueno, hoy voy a tratar de vigilar más lo que pienso. Fíjense mucho en la mente, eso es muy importante. No dejen que entre ningún pensamiento que sea oscuro, negro, o sea, estén atentos. Para eso la meditación constante en el día me ayuda a mantener la atención en la mente y verla, no, no entra nada. A veces hay ambientes que están cargados de pensamientos oscuros y sentiré la atracción para meterse de alguno. Cuidado. Si yo logro tener eso, ustedes van a llegar a un punto en que van a mantener su estado de presencia en el aquí y en el ahora todo el día incluso sin darse cuenta. Se puede mantener y no un día, días y días y ese es el estado ideal para mucho, ¿para qué? Para volver los receptores de lo superior. Se puede, empiece con la meditación y la práctica, aunque sean cinco minutos, estuve atento. El Mail Food pide que estemos atentos a la parte interior y a la parte exterior, ¿sí? Y en el ahora, contra la persona o el lugar donde vaya. No me disparo a ningún lugar, no me voy al pasado ni al futuro. Estoy ahí, en el presente. Ahorita estamos acá. Algunos ya están pensando, a ver, voy a llegar a cenar a casa. No se puede, no es tan fácil. Pero la idea es que estemos aquí. Y si estamos acá, aparte de estar en un estado de recepción a lo superior, cométame los errores porque estoy vigilando mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. ¿Sí? Modulo, mis tonos, sé que no voy a gritar o que estoy hablando con más, un tono adecuado. Escojo las palabras, voy a saber qué voy a decir, qué no decir porque a estas personas a lo mejor no les agrada. O voy a decir una de mis palabritas mexicanas que a lo mejor aquí es un insulto o ocurre. ¿Sí? No, no, sí, es que hay palabras que parece que no, pero en otros lugares, a mí me decía Juan Viñas cuando íbamos a Argentina, aquí nunca digas que coges las cosas. ¿Por qué? Pues que México coge eso, ¿no? No, aquí no se te ocurre, dicen que van a comer vivo. Pues se cuidaba eso. ¿Cómo vamos a ver? ¿Qué es un poco pesada? No, es que es complicado desde un punto de vista, pero vale la pena. Bueno, sí. ¿Puedo hacer una cosa para continuar? El buscador estrictual no es que haya un plan, hay una orientación de otros que han estado haciéndolo en todas las tradiciones religiosas, tradiciones filosóficas, místicas, de todos los pueblos de hace miles de años y han dejado un bagaje. Hay estilos que se nos adecuan más porque no hay un solo estilo, hay estilos según las personas. Las escuelas en el Bhagavad Gita los hindúes hablan de siete escuelas. La escuela del ñaña yoga, conocimiento, el desarrollo por la mente, del bhakti yoga, por la devoción, el karma yoga, por la acción. O sea, uno se adhiere a lo que le va más a la estructura y uno busca poco a poco. Por ejemplo, a mí me va más el ñaña yoga, el conocimiento, mezclado con el bhakti, la acción. Pero a otros les va más, por ejemplo, la devoción religiosa. O sea, las vías son válidas si tú realmente vives y profesas esos principios. Y si hay oportunidad. Y tú no sabes que a lo mejor ya no trae vida por tu inclinación. Ya tuviste experiencias superiores, pero están olvidadas para poder recuperarse otra vez. Y si es así, puedes volver a potenciarlas. Hablando de lo que podemos hacer en una vida es que puede volver cosas que ya hicimos en el pasado. No se pierde nada. H. P. Blavatsky dice hasta donde usted llega, ahí, en la siguiente, de ahí sigue adelante. No se pierde nada. Te queda como una herencia para el siguiente. Para el bien y para el mal, eh, cuidado. para los dos. Entonces, a veces uno dice, no hay un plan. Ser mejor ser humano, pues, puede que no haya una idea determinada para planear. La enseñanza oculta te dice que la idea es que no vibres en frecuencias densas. Todo lo que tenga que ver con densidad pues va a ser complicado. Ahora, vuestro trabajo pues no es fácil porque se presta a densidades, pero dentro de las posibilidades que haya, trata hasta donde se pueda de mantenerse en cierto nivel porque pensamientos, palabras, acciones generan una vibración. Ustedes y yo somos la suma de eso ahorita y cuando estemos al final de nuestra vida una vibración que es la que nos traslada a un plano de manifestación sutil en función a la vibración porque yo voy a emitir un sonido, una vibración que se traslada. Tenemos un sonido, un color y una vibración y el alma al final emite un sonido, una nota musical por decir algo, ¿no? Y la nota según el calibre de la nota es atraída por una fuente, por un nivel de plano sutil y ahí vamos a entrar y eso dependerá de la vida que hemos llamado. Insisto, nadie nos castiga, ustedes y yo nos castigamos si nos castigamos o nos bendecimos. Hay seres que no entran al astral pasan de frente. Ni siquiera se les ocurre detenerse ahí porque nada de ahí los atrae. Van directo al de Bachano o a los estados sutiles superiores y no son raros. Hay muchos en la sociedad y en otros lugares, en otras escuelas. Nadie tiene el patrimonio de la entrada. Hay un chiste que decía, no sé quién me lo contó, estaban ahí San Pedro, estaban llegando a las almas y llegaban pues de un maometano. A ver, tu nombre me llamo Mohamed, no sé qué. Ah, Mohamed, sí, sí. Ah, vas para el quinto nivel, pero cuando pases por el segundo no hagas ruido. Se fue Mohamed. Después llega un budista, ¿no? A ver, yo, pues, bueno, los nombres budistas son medio raros, pero bueno, como fuera. a ti te toca en el tercero, pero cuando pases por el segundo no hagas ruido. Y así sigue pasando. Y llego mexicano, porque estará un chiste de mexicanos. Y les dice, le dice, ah, mira, un mexicano. Y no, pues yo, no tenía una, era yo como, practicaba una tradición de mi pueblo, una cosa así. Ah, perfecto, muy bien. Tú te vas al sexto, séptimo, no me acuerdo muy bien, pero más o menos. Pero cuando pases el segundo, no hagas ruido. Se caen mexicanos, ah, a mí, no me pueden saber, quiero saber, ¿por qué no hago ruido? Es que están los cristianos, católicos y creen que son los únicos. Eso me lo contó el cifo a ti. O sea, nadie tiene patrimonio de eso. Todo vale en el sentido positivo de ser mejores seres humanos. Si nos quedamos con eso, si practican una tradición religiosa, por ejemplo, la cristiana, que es la más extendida en América, vivan realmente la enseñanza no nomás vayan a la iglesia y como una señora en Puebla, me acuerdo que yo hubo una iglesia que tenía la misa más rápida, 20 minutos, y todo el mundo va para ahí, pues sí, la más rápida. Y además iban las chicas más guapas, todos los que estaban por ahí, no saben qué hay ahí. Y me acuerdo, estaba en una de las bancas y viene lo del saludo, el saludo fraternal, la paz. Y me acuerdo que estábamos en la paz y yo no me estaba viendo y hay una señora muy así, muy arreglada y todo así y se voltea así como diciendo y le diera saludo al otro y le diera ¿para qué? ¿Sí? Eso que pues nomás es solo el formato. Si voy a profesar una tradición hasta donde pueda y bajo mis condiciones, pues practique, ¿no? Practique yo porque toda tradición busca que el ser humano en términos generales, sobre todo la literatura de los evangelios, busca que seamos mejores como la budista, como los, incluso los musulmanes, el Corán no habla de cosas como se, como hay las variantes que hay. O sea, hay, busca, la religión tiene un nivel para un nivel de pobles, de población, pero la religión no es el final, sigue la escalera, se va perdiendo y sirve, sí, nos ayuda a ser mejores a los seres humanos en general. Pero también las religiones indígenas y las de México aquí y en todas partes, porque todas no pretenden que seamos malos, a pesar de que en el pasado en México, bueno, no sé aquí, pero en México les daba mucho por sacrificar a seres humanos, pero era una etapa, porque todos los pueblos han sacrificado a humanos, incluso los viejos y los egipcios en sus etapas más primitivas. Lo que queremos significar es que está en nuestras manos sobre todo esa capacidad de la integridad espiritual, no la perdamos, no nos desmotivemos porque algún hermano se comporta de una manera u otra, eso es parte del proceso. ¿Cómo respondo a alguien que hace cosas raras y dice, bueno, ¿de dónde salir con eso? Pues es su tema, su karma, que lo puedo ayudar, pues bueno, lo ayudo, si no, pues no por eso me desmotivo. La jerarquía, los seres que están tras nosotros quieren seres fuertes y nos están probando constantemente y no quieren que a la primera que pase salgamos corriendo atrás de nuestra mamá porque no sabemos qué hacer. Somos niños todavía y tenemos que madurar en muchas encarnaciones. No, yo siento que hay, muchos de ustedes están en una condición en que sí es posible mantenerse firmes y ayudar a inspirar. Aquí se inspira y se motiva que los que vienen conozcan la enseñanza, el legado que nos dio HPV y cambien sus vidas y no saben lo importante que habrán hecho solamente por eso. Mantener el fuego de la luz es muy importante o del conocimiento. pues ya no sé qué hacer y ya acabamos. Ya, cuarto, para los nueve. Agradecemos una vez más a nuestros queridísimos hermanos que nos nos despiertan a la realidad, a la verdadera realidad. invitarles para el día de mañana mañana nuevamente tenemos el taller de diez a doce y de tres a seis de batalla. Y en la noche el taller para mañana es viviendo la verdad de mi alma, la coherencia en la vida personal. Y en la noche tenemos nuevamente la... Ya pueden abrir los micrófonos, chicos. la enseñanza oculta y la ciencia sobre la formación del universo. Ojalá y nos esperamos mañana. Gracias. Gracias por su presencia. Gracias. Gracias. Y gracias a los amigos que están en el Zoom. Gracias. Gracias, hermanos. Muy linda la conferencia. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.